Me han tirado, tío, le he pegado a dos con la puerta Me han tirado, tío, le he pegado a dos con la puerta ¿Qué dices? No te creo Venga, a tu casa Pero bueno, y otro pavo que hay detrás escondido No te creo Venga, a tu casa Pero bueno, y otro pavo que hay detrás escondido Aquí va por mí Vale Oiva, está aquí, está aquí Mata a lo último que queda Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, está aquí Oiva, está aquí, está aquí Mata a lo último que queda Muerto, muerto Muerto, muerto Perfecto, tío Buena Ah, tío Me ha visto ahora mismo ¿He batido a uno? Nada, llevaba radar el perro, tío Lleva su arma, lleva su arma y todo, tío ¿Qué va? Ahora mismo ¿He batido a uno? Nada, llevaba radar el perro, tío Lleva su arma, lleva su arma y todo, tío ¿Qué va? Aguanta por ahí Aguanta por ahí Aquí hay un objetivo Abatido Bien, estamos dentro Y muerto Y muerto Abatido Bien, estamos dentro Y muerto Perfecto, tío Ahora me suelta algo de bala, ¿vale? No entiendo tu tema Hostia Toma, gilipollas Bale Con un bazooka Toma, gilipollas Bale Con un bazooka, sí Y se ha muerto En un bazooka Vuelve, vuelve, vuelve Ras, tío Me está tomando por culo, cabrón Dale, dale Compia el gaseo, dale Da, hay cazos, pero Muerto Ras, tío Me está tomando por culo, cabrón Dale, dale Compia el gaseo, dale Da, hay cazos, pero Muerto ¿Le va a levantar? Ah He tirado dos ¿Hay otro? Vuelvo, eh No Lo he matado No hay problema No hay problema No hay problema Ha cubierto La ventana He abatido uno He abatido uno arriba Lo están levantando He abatido otro Muerto Buenísima Lo están levantando He abatido otro Muerto Buenísima Ahí hay uno Ahí hay uno No es un filo abatido Lo están levantando He abatido otro Muerto Buenísima Ahí hay uno Ahí hay uno No es un filo abatido ¿Qué es esto? Pero bueno Me están pegando De todo De todo De todo Me cae Increíble Tío Abato a uno Me mata a otro Venga a tu casa Venga a tu casa Me tiro la cabeza Me salta Me salta Me salta Me salta Bueno Por el último catch Saltarte Me salta Me salta Me salta Bueno Por el último catch Saltarte Hay otro Queda uno más Venga a tu casa Allí Allí En el naranja A la radio Vale Vale A la radio se lo he tirado ¡Le he matado! ¡Ha batido! ¡Ha batido! ¡Está batido! Es de la radio A la radio se lo he tirado ¡Le he matado! ¡Ha batido! ¡Ha batido! ¡Está batido! Es de la radio ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Le he matado! ¡Mujer! ¡Pillarlo! ¡Pillarla! ¡Pillarla! ¡Ay me ha quitado las marcas! Quedado aquí ya Aquí ¡Hor Sozial! ¡Pues lo he dicho! ¡Lo he dicho! Lo he tirado Lo he batido Detrás 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 A vuelta En quebra Me ha metido Me acaba Me acaba Me ha metido Me ha resentment Como se pega aquí la pega Me ha metido Me acaba Me acaba de hablar Luisa, tú Voy, voy Yo estoy cubro, levántalo Crackeado uno, abatido Justo ahí, muerto Yo estoy cubro, levántalo Crackeado uno, abatido Justo ahí, muerto Uff, qué tiraco, Chará Abatido, el que acaba de caer abatido y muerto Por detrás, por detrás, por detrás Chaval, me ha pegado un viaje el coche Y se le volando y no me ha matado Tengo aquí uno en la casa Le ha batido uno, le ha batido dos Madre mía Chaval, me ha pegado un viaje el coche Y se le volando y no me ha matado Tengo aquí uno en la casa Le ha batido uno, le ha batido dos Madre mía Están ahí, están ahí, sí, sí, mira ahí, ahí, por la cuesta esa Ahí va, ahí Por detrás, abajo, detrás, estoy equivocando, lo tiramos detrás, eh Cheater, me dice, cheater Sí, sí, mira ahí, ahí, por la cuesta esa Ahí va, ahí Por detrás, abajo, detrás, estoy equivocando, lo tiramos detrás, eh Eh, gente aquí, gente aquí, gente aquí Carlos, date la vuelta Ha batido Y muerto Buena Vete la vuelta Ha batido Y muerto Buena Chavales, ganamos, ganamos Están muertos, están muertos Buenísima Cuidado, chavales, cuidado, eh Por no haber cubierto Buenísima Cuidado, chavales, cuidado, eh Por no haber cubierto ¿Qué quieres? Vaya, vaya 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 ¡Vamos! ¡Señores! Has caído en la puerta Joder, tío Puerta, ¿dónde se sale por aquí ya? Yo qué sé, tío Yo me he perdido ya ¡Eh! ¡Carlos, te aquí! Lo he matado Bueno, lo hemos matado Qué susto, Carlos, más Coño Tío, yo me he perdido ya ¡Eh! ¡Carlos, te aquí! Lo he matado Bueno, lo hemos matado Qué susto, Carlos, más Coño ¡Ah, madre, tú! Ahí lo he abatido yo En rojo ¡Oigo, pasa aquí! El batido, abatido Madre mía Ha batido otro Ya fuera los dos Ahí lo he abatido yo En rojo ¡Oigo, pasa aquí! El batido, abatido Madre mía Ha batido otro Ya fuera los dos Mira, mira, mira Otro 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 Me han disparado atrás Lo siento No dispares Muerto Muerto Equipo aniquilado Fuera Mira, un tío enfrente Marcado Se ha tumbado Ha batido Bueno ¿Quién le ha llevado a la mano? 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 Me han tumbado Me han tumbado Está muerto Está muerto Está muerto, abatido Muerto Me han tumbado Me han tumbado Está muerto, abatido Muerto Otro allí Sí, lo veo Lo he visto Está aquí, está aquí Está aquí Otro por detrás Cuierda Lo he marcado Lo he marcado Lo he marcado Solo queda ese Se va a morir Se va a morir Ese se va a morir Podéis levantarme o no? Yo me estoy levantando Yo me estoy levantando Aquí me ha levantado Uy, qué buena Nadie, nadie Vale, pues hay dos dentro, eh Y uno arriba Uno arriba Uno arriba ¡Hala! ¿Dónde vas a matar a mi compañero, campeón? ¿Dónde vas? Venga, a tu casa Dos dentro, eh Y uno arriba Uno arriba Uno arriba ¡Hala! ¿Dónde vas a matar a mi compañero, campeón? ¿Dónde vas? Venga, a tu casa, alemán ¡Hala! ¡Carlo, tío! ¡Deja de morirte! ¡Carlo, por favor! Tío, son malos, eh Los que están ¡Hala! ¡Carlo, tío! ¡Deja de morirte! ¡Carlo, por favor! Tío, son malos, eh Los que están Están en construcción de los malos ¡Por culo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ven aquí, guapetón! Se está tomando por culo, tío ¡Habatido! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡No te creo! ¡No te creo! No te creo ¡Hostia! ¡No te creo! ¡Tirado! ¡Ningún impacto en este ataque! ¡Mátalo! ¡No te creo! ¡No se me mata! ¡No se me mata! ¡Enemigo descendiendo sobre la... ¡El objetivo principal es matarlos a todos! ¡Yo le he matao! ¡No, se muere! ¡Le he matao! ¡Hay otro, hay otro! ¡He matao uno! ¡Y el otro me está disparando aquí! No sabe cómo iba, tío La M16 Iba... Iba a ráfaga ¡Mierda! ¡Es la hora de la corta! Aquí, eh ¡Míralo, míralo! ¡Muerto, abatido! ¡Ahí! ¡Ya está muerto! ¡Míralo, míralo! ¡Muerto, abatido! ¡Ahí! ¡Ya está muerto! ¡Más colorada! ¡Mierda, no sé! ¡Mierda, te vas con la kille de oro ya, tío! ¿Ha batido? ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Hay otro por la carretera, eh! ¡Me están disparando! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Salgo ya! ¡Voy a cargarse a un team y...! ¿Lo he batido otra vez? ¡Suelto en lo venido! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, hay uno! ¡Arriba, arriba, hay uno! ¡Eliminao! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, aquí, aquí, aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, chicos! ¡Oh, qué bueno! ¡Tiene otro a la derecha, tiene otro a la derecha! ¡Te va a entrar! ¡Oh, qué bueno! ¡Tiene otro a la derecha, tiene otro a la derecha! ¡Te va a entrar otro! ¡Te va a subir otro! ¿Dónde están los niños? ¡Oh, la virgen! ¡No hay con gope! ¡Buena, gope! ¡Su puta madre! ¡Oh, la virgen! ¡No hay con gope! ¡Buena, gope! ¡Su puta madre! ¡Gracias! Mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Por ahí no! ¡Español! 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 ¡Quelle 8! Se ha tirado al suelo, el cabrón. Casi, tío. Se ha tirado al suelo, sí. LOL. Venga, a tu casa, voy para allá. Te hay uno, eh. Y se agacha al hijo de puta. Y se agacha al hijo de puta. Y se agacha al hijo de puta. Cuanto hemos caído todos, ¿no? Venga, a tu casa, venga, a tu casa. Buena. Ralo. Muerto uno, abatido. Lo veo, lo veo. Abatido. Aquí, aquí, aquí. Un braga, sin braga. Haciendo, tío. Se ha levantado. Que te mueras. Abatido, abatido, abatido. ¿Dónde está? Y otro fuera. Oh, me ha tirado, tío. Son mis paros, son mis paros, tío. Oh, me caí. Se ha caído. Oh, aquí pone aquí lado, ¿no? Se pone aquí lado. Compañero, a muerte. Hostia, me tengo que abrir antes. No. Rada, rada, rada. Oh, que buena. Está muerto, está muerto. Está muerto ya. Ven a golpe. Coño, que malo. Va, que lleva, va, que lleva. A ver si lleva algo.